Será la oportunidad para entablar ese debate franco que ha caracterizado a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. En la ruta hacia el X Congreso, las asociaciones ya listan desde la filial Cienfueguera los temas de la cita de junio próximo. Uno siente como que andamos como en compartimentos estancos, porque falta un enfoque sistémico para la construcción de una estrategia que lleve a una promoción nacional e internacional de los mejores valores. Hoy existe un espacio virtual, un espacio de consumo virtual muy complejo, a lo cual no le hemos estado dando la atención necesaria. Y hoy nuestros jóvenes a veces no entendemos por qué consumen y por qué se expresan de tal manera y de otra. Es que nosotros tenemos que estar en esos espacios virtuales. Sobre todo estas nuevas estructuras que se han ido creando con respecto a la organización de la institucionalidad en la música, temas de comercialización, los nuevos factores que han ido surgiendo, los entes, estos llamados MEPIME, que también de alguna manera están ejerciendo un papel en el tema cultural, en el tema musical específicamente. Pienso en Cienfueguero, pero pienso en el resto de las provincias del país. Sería un sueño muy bonito y ojalá pudiera materializarse que existieran museos de arte contemporáneo en cada provincia, donde puedan atesorarse la obra de los creadores contemporáneos, de las personas que están creando en la Cuba de ahora mismo. A mi juicio personal, de un retroceso en lo que hemos avanzado en la democratización del acceso a la cultura, a lo mejor de la cultura. Yo pienso que no podemos perder de vista los logros de la política cultural, de la revolución, que ha sido construida con la participación de los mejores creadores del país. Será febrero el mes para que los más de 200 miembros, escritores, músicos, artistas plásticos, escénicos y de cine, radio y televisión, propongan en sus asambleas este temario que trasciende lo local para remover los cimientos de la organización como un espacio tradicionalmente participativo y actuante. Nunca, como ahora, el papel de la unidad debe ser más reforzado, pero ya no en las cuestiones de índole conceptual, sino en la que tienen que ver cómo esos conceptos se llevan a la vida cotidiana y repercuten en la espiritualidad de los ciudadanos en el día a día. Hay que ser autocrítico, hay que mirarse hacia adentro, la unidad en primer término, porque los creadores más importantes están en la unidad, pero también los creadores de la unidad. Estamos haciendo concesiones de principio, de concepto, porque la cotidianidad económica del país nos empuja a tener que decidir entre una visión o la otra. El ejercicio de la crítica respetuosa, dilemas de la comercialización, son otras preocupaciones a dirimir en el décimo congreso de la vanguardia artística del país que la unidad ha querido construir juntos sus miembros y que piensan ya los creadores cienfuegueros. Inmari Barcia, Notizur.